María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, está lista para iniciar una nueva relación amorosa después de la muerte de su esposo hace cuatro años. La actriz de 72 años ha expresado interés romántico en dos personas, incluyendo a José Manuel Fernández, viudo de Talina Fernández y al actor Otto Sirgo. De manera humorística, ha lanzado propuestas románticas a ambos, mostrando su disposición a conocerse y explorar una conexión sentimental. María Antonieta se muestra positiva y jovial hacia el amor en esta etapa de su vida.